Y llegó el viernes y por supuesto tenemos la actualidad cantada con Montelongo y Angiolini, bienvenido. ¡Cerro, cerro! No pudieron conmigo, no van a poder nunca conmigo. Jamás. ¿Qué te olvidaste? ¿Qué te olvidaste? Un huevito. Ah, no, no. Si no te toca el huevito no te arranca la cantada. Lo vi bien hablando en inglés, ¿eh? Lo vi muy bien. Sí, sí, tirando frutas. Business. Bueno, vamos sin huevo, vamos sin huevo. Vamos sin huevo. Vamos arriba. Estamos en la casa de pedido de semana. ¡Chu, chu! ¡Buena energía! ¡Buena energía para todos! ¡Vamos arriba! Estoy contigo. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Pasamos. Hubo la cebeste, hubo que haber una doble fecha. Doble. Y quedamos cuartos pa'l mundial, la celestia acecha. Viendo los partidos, la verdad, que uno queda raro. Sí. La única ocasión que festejé cuando terminaron. En Perú se vino la elección y le dieron bombo. ¡Ay, bombo! La Keiko, el conteo no aceptó, dice que hubo tongo. Y aunque Castillo ya ganó, por lo que estoy viendo, los peruanos se van a fumar un Keiko tremendo. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Nuevo aniversario que dio el sí nuestro presidente. Felicitación. Loli le escribía en Instagram, lo leyó la gente. Que venía nunca imaginó, vean el detalle. Sí. Terminar en lo que terminó, mujer de la calle. Unos cuantos le piden cerrar al Kuki Perilla. Las Perillas. Él no les da bola y al final los deja tirillas. Con canillas de agua es similar, es muy evidente. ¿No qué? Esta calafría y da un montón, los tiene calientes. Bueno. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Va a ser responsable ese probó y casi hubo quiebre. Tremendo. Los porteros dijeron que no tomaban la fiebre. El ministro fue y la tomó, él muy comprometido. La gente la tenía normal, a él le había subido. El pit usó a Valle en un spot y a los colorados. ¿Qué les pasó? No les gustó nada y digo yo que por otro lado. Hay hombres que para el pueblo son propios de por vida. Y Valle y Ordoña es el que más propios ha venido. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Yo dubio el combustible, es verdad, yo nunca les miento. Nunca. El aumento accede en general al 12%. A aprontar las tabas, sí señor, a usar los zapatos. Hoy fui al zapatero y le pedí media suela y taco. A Alberto Fernández derrapó la pendiente entera. De donde venimos opinó y encajó cualquiera. Yo vengo de Alemania, mi raíz, manga de Gilunes. Vine en los barcos con mamá y uno es Les Mellunes. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Pero después pasa que el perro a pasear. Vamos a la receta para cocinar. ¡Uno guay nomás! ¡Uno guay nomás! ¡Uno guay nomás! ¡Uno guay nomás! ¡Vámonos otro, eh! ¡Chau gatita! ¡Adiós! ¡Chau amigos!